muy buenas bienvenidos amigos y amigas de cuna encierro y estamos aquí en un pueblo a ver si lo adivináis donde la semana santa los tambores y los toros son el principal reclamo turístico así es que bienvenidos a cuna encierro y bienvenidos a morataya y 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 bueno chicos y hasta aquí concluye la suelta y el encierro de hoy ha sido un día maravilloso han soltado seis vacas y luego dos en dos una encajonada y luego un toraco pero un pedazo toro impresionante así que hasta aquí el capítulo de hoy y nada desde morataya un saludo y hasta siempre y